Baruja va B'shem Yeshua, bendito el que viene en el nombre de Yeshua. Y hemos llegado a la última porción del libro de Números, queridos hermanos, que se llama Masei. Como siempre el nombre viene de una de las primeras palabras en los primeros versículos, en este caso en el primer versículo, y significa viajes de. Esta porción comienza en el capítulo 33 del libro de Números hasta el final del libro de Números. Y le damos gracias al Señor por el libro de Números y porque nos ha permitido llegar hasta este capítulo. Bendito el nombre de Yeshua, santo y verdadero eres tú, te amamos Señor, invocamos tu precioso nombre Señor, y nos reunimos en el poderoso nombre tuyo, Yeshua, diciéndote, bienvenido eres, bienvenido es tu ruba jacodesh, bienvenida es tu presencia. Pasa este tiempo con nosotros, Yeshua, sé nuestro maestro, nuestro rabí, enséñanos de tus caminos eternos, de las sendas antiguas. Enséñanos acerca del amor y de la verdad, enséñanos acerca de los hijos de Israel en el desierto, Yeshua, para que no repitamos los errores del pasado, Señor. Sabemos que es posible hacerlo bien y te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti, a caminar en tus caminos, a vencer, Señor. Porque tú venciste en tu poderoso nombre y con el poder de tu sangre. Gracias, Yeshua, por escucharnos ahora, Señor, esta oración, Señor, que mientras avanzamos, Señor, en estos tesoros de la Torá, Señor, tu espíritu venga y se mueva en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros países. Gracias, Yeshua, que tu espíritu vaya, Señor, y toque el corazón de los líderes también, Señor, del país en el cual estamos, Señor, para que aprendan sabiduría del Altísimo, para que caminen en la verdad, Señor, en el temor de Elohim. Para que tomen decisiones de acuerdo, Señor, a tu voluntad, Yeshua, Señor. Permíteles ser naciones fieles a ti, Yeshua, en este segundo, Señor, y pon amor en los gobernantes hacia Israel, Yeshua. Y a los gobernantes de Israel te pedimos que los bendigas con mucha sabiduría, que abran las puertas, Señor, para que entre el remanente de Israel a casa, Yeshua. Que tengan visión de Elohim, Señor, y sabiduría, Señor, y que no permitan que cosas en contra de tu voluntad sucedan, Señor, en las naciones, en el país de Israel, hoy en día, Yeshua. Te pedimos tu espíritu, se mueva, Señor, sobre toda la tierra, Señor de Israel. Que se mueva en todo, Señor, en todos los habitantes, Yeshua, y que aumente el temor hacia ti, Yeshua, el amor y el conocimiento de ti, Yeshua. Que humildad, Señor, y sántidas, Señor, inunden esta tierra de Israel, sobre todo Jerusalén, Señor, y que se transformen en una alabanza en la tierra, Señor, un lugar de salvación, un lugar de justicia, donde corran las naciones, darles la sabiduría al gobierno del país Israel, para permitir que rápidamente Jerusalén se transforme en una alabanza en la tierra, y no haya ningún impedimiento para tus propósitos. Gracias por todo lo que nos da, Yeshua. Te pedimos también que tu espíritu se mueva, Señor, en todos tus discípulos, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo restauración, en el poderoso nombre tuyo, Yeshua. Y ahora, Señor, la puerta está abierta, Señor, el lugar está preparado para ti. Y entra, Rabino Yeshua, y enséñanos acerca de la última porción del libro de Números. Bienvenido, Maestro, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces, una pequeña reseña del libro de Números. El libro de Números, que se llama en hebreo Bamidbar en el desierto, trata acerca del tiempo que pasaron los hijos de Israel en el desierto. Comienza el libro con un censo, y termina con un censo, y vimos cómo Yeshua bendijo a los hijos de Israel, y conservó un número más grande que 500.000 varones de más de 20 años, fuera de los levitas. Vemos las reacciones y las continuas rebeldías en contra del Señor a lo largo de este libro, que nos sirva para aprender, y no para apuntar el dedo diciendo qué tan malos eran los hijos de Israel, porque eso no es nada más que una profecía acerca de nosotros mismos. Hay una cosa básica que sucede en historia, y que la llaman una regla de la Torá, pero es una regla histórica, en realidad es una regla, es un patrón de la creación. Lo que sucede a los padres, sucede a los hijos. Ahora no quiere decir que estamos condenados a hacerlo mal, sino que la situación que enfrentaron los padres también la enfrentan los hijos, y es de nosotros decidir que no vamos a cometer los errores de los padres, porque es posible hacerlo bien. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, sabemos que nos aprontamos a un éxodo, y que también nos aprontamos a un desierto. Este último éxodo está profetizado por el profeta Jeremías, por allá por el capítulo 16. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive Yehú que hizo su vida a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yehú que hizo su vida a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual día a sus padres. Entonces, para saber y para entender, para tener sabiduría acerca de este último éxodo, lo que debemos de hacer es mirar el primer éxodo. Yehú ha revelado muchas cosas acerca del último éxodo, pero a gente específica. Yo he tenido la oportunidad de tener contacto con algunos hermanos que tienen mucha revelación, que han recibido muchas visiones, y que han conocido gente que ha tenido visiones acerca del último éxodo. Y yo les digo algo, hermano, ¿estás preparado? ¿Esto es real? ¿Esto no es una fantasía? Y también el tiempo corresponde a nuestro tiempo. En visiones ya ha sido visto los tiempos del éxodo. Han sido vistas personas que están vivas hoy en día, en visiones, tratando, ayudando a los hijos de Israel a caminar hacia la tierra prometida. Específicamente, recuerdo una visión de un hermano donde se veían los hijos de Israel avanzando en la frontera de Alemania, y muchos creyentes ayudándolos, extendiendo la mano a los creyentes y proclamando sanidad para todos aquellos que estaban enfermos, asistiéndolos con comida, asistiéndolos incluso con libros, con las escrituras. Dice el hermano que la gloria que había cuando los hijos de Israel estaban avanzando era maravillosa, que la pudo sentir de lejos, y que era algo muy, muy tocante. Ahora comprendamos, hermanos, que la vuelta a casa de los hijos de Israel no es acerca de los judíos solamente, remanente también están las diez tribus del norte. Todo el remanente de Israel vuelve a casa. Y hablamos del remanente, sí. Y eso es lo que hay que tener claro, que son aquellos que el Señor ha decidido, el Señor los considera su remanente. Por ejemplo, como dice el libro Apocalipsis, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y mantienen los mandamientos de Elohim. La verdad es que dice al revés, los que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio en Yeshua, o los que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua. Ese es el remanente de Israel. Además de esto, el Señor advierte que va a hacer que su remanente pase por el desierto de las naciones. Así como la casa de Israel pasó por el desierto, en el pasado existe un desierto para la casa de Israel. Sí, en el futuro habrá un desierto para la casa de Israel. En Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 34, podemos leer, Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yeshua el Señor, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yehú. Fíjense, hermanos, que es similar al éxodo de Egipto. Los que salieron de Egipto y se rebelaron no entraron en la tierra prometida. Lo mismo va a suceder en el futuro. ¿Cómo lo sé? Lo dice el profeta Ezequiel. No hay un gran problema de traducción en aquellos versículos, y no es el único versículo que habla del último éxodo. Son decenas de versículos que lo repiten una y otra vez. Entonces, que estemos preparados. Nosotros estudiamos el libro de Números para saber lo que va a suceder, para conocer la verdad. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y también estar preparado el remanente de Israel para volver a casa. Entonces, con un corazón deseoso de aprender y de entender acerca de los caminos del Señor para este tiempo que se avecina, vamos a leer la porción de Números Masei, que comienza en el capítulo 33. 3. Estos viajes de hijos de Israel que salieron de tierra de Egipto por sus divisiones, por mano de Moshe y Aarón. Y escribió Moshe et sus etapas en viajes de ellos, por orden de Yehú. Y estos viajes de ellos por sus etapas. Y partieron de Ramasés. En el mes el primero, en el cinco o diez día, para el mes el primero, al día siguiente de la Pesach, salieron hijos de Israel, con mano alzada, a ojos de todos egipcios. Y egipcios enterradores a los que hirió Yehú, entre ellos todo primogénito. Y en dioses de ellos hizo Yehú juicios. Ponemos atención acá que el día que salieron de Egipto era el día quince, el día después de la Pesach. Recuerden, los días comienzan en la tarde y terminan en la tarde. Y pongan atención también que el mes en que salieron de Egipto es el mes primero. El Altísimo no le ha puesto nombre a los meses. El hombre es el que le ha puesto nombre a los meses. Y si el hombre le ha puesto nombre a los meses, como usted puede ya discernir en su corazón, muchos de aquellos nombres son paganos. Entonces, el nombre que le dan al primer mes en hebreo, Aviv, ese nombre, hay dos nombres que se le dan al primer mes. El segundo ya vendría a ser pagano. El primer nombre, Aviv, que significa cebada espigada, tampoco es un nombre que el Señor le da a el primer mes. Él llama el primer mes el primer mes. Como el primer día de la semana, es el primer día de la semana. Entonces, del versículo 5 en adelante, viene la lista de todos los campamentos. Y la vamos a leer dejando que el Señor diga lo que Él quiere decir. ¿Y por qué la vamos a leer? Es una lista larga. Muchas veces, cuando leemos la Torah, yo me salto las listas, pero hay revelación en esta lista. Yo no tengo toda la revelación de esta lista. Pero el Señor le dio la orden a Moisés de escribir las etapas de los viajes de ellos, como acabamos de leer. Esto es por orden de Yehú. O sea, por orden de Yehú, Moshe escribió esto. Y si lo hizo por orden de Yehú, quiere decir que tiene un sentido leerlo. Hay una razón por la cual está acá. Algo nos está diciendo. Y yo les voy a compartir lo que tengo sí de revelación acerca de esto, que es poco comparado con toda la gran revelación que hay acá. El que tiene todas las revelaciones es Yeshua. Así que si usted quiere revelación, hermano, solamente una relación con Yeshua puede traerle revelaciones. Los lugares que aparecen son diversos, son muchos, y los nombres de los lugares de los campamentos de los hijos de Israel no se han conservado hasta el día de hoy. En otras palabras, no sabemos dónde quedan muchos de estos lugares. Leo del versículo 5. Y partieron hijos de Israel de Ramazes, y acamparon en Sucot. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, que en borde del desierto. Y partieron de Etam, y volvieron a Pi a Jirot, que a este de B-A-A-L, y acamparon ante Migdol, y partieron delante de Ajirot, y pasaron por medio del mar a el desierto. Y marcharon camino de tres días en desierto de Etam, y acamparon en Magá. Y partieron de Magá, y fueron a Elim. Y en Elim dos diez fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí. Y partieron de Elim, y acamparon junto Mar Junco. Y partieron de Mar Junco, y acamparon en desierto Sin. Y partieron de desierto Sin, y acamparon en Dafka. Y partieron de Dafka, y acamparon en Alush. Y partieron de Alush, y acamparon en Refidim, y no era allí agua para el pueblo para beber. Y partieron de Refidim, y acamparon en desierto de Sinai. Y partieron de desierto de Sinai, y acamparon en Kivrot Ha-Atavá. Y partieron de Kivrot Ha-Atavá, y acamparon en Hacerot. Y partieron de Hacerot, y acamparon en Ritmá. Y partieron de Ritmá, y acamparon en Rimón Peretz. Y partieron de Rimón Peretz, y acamparon en Livna. Y partieron de Livna, y acamparon en Riza. Y partieron de Riza, y acamparon en Kehelatá. Y partieron de Kehelatá, y acamparon en el monte Sháfer. Y partieron de monte Sháfer, y acamparon en Haradá. Y partieron de Haradá y acamparon en Makgelot. Y partieron de Makgelot y acamparon en Tahat. Y partieron de Tahat y acamparon en Taraj. Y partieron de Taraj y acamparon en Mitká. Y partieron de Mitká y acamparon en Hashmoná. Y partieron de Hashmoná y acamparon en Moserot. Y partieron de Moserot y acamparon en Bnei Yaacán. Bnei significa hijos de, hijos de Yaacán. Y partieron de Bnei Yaacán y acamparon en monte de Gildad. Y partieron de monte de Gildad y acamparon en Yotbatá. Y partieron de Yotbatá y acamparon en Abrona. Y partieron de Abrona y acamparon en Etzion Geber. Y partieron de Etzion Geber y acamparon en desierto de Tzin que Cades. Y partieron de Cades y acamparon en Jor el monte al borde de tierra de Dom. Y subió a Arón el sacerdote a Jor el monte por orden de Yehú y murió allí en año de el cuarenta de salir hijos de Israel de tierra de Egipto en el mes el quinto en uno de el mes. Y a Jorón hijo de tres y veinte y cien años en su morir en Or el monte. Y oyó el cananita rey de Arad y el morando en el Negev en tierra de Canaán que venir hijos de Israel. Y partieron de Or el monte y acamparon en Tzalmona. Y partieron de Tzalmona y acamparon en Punón. Y partieron de Punón y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Iyei Ha Abarim en límite de Moab. Y partieron de Iyaim y acamparon en Divón Gad. Y partieron de Divón Gad y acamparon en Almón Divlataim. Y partieron de Almón Divlataim y acamparon en montes de Abirim delante de Nebo. Y partieron de montes de el Abirim y acamparon en llanos de Moab junto al Yardén de Yerijó. Y acamparon junto al Yardén de Bet el-Jesimot hasta Abel el-Shitim en llanuras de Moab. Entonces estos eran todos los campamentos que hicieron los hijos de Israel en el desierto hermanos. Y como sabemos, 40 años en el desierto. ¿Cuántos campamentos eran? 42 campamentos en 40 años. Ahora nosotros tenemos que mirar qué es lo que significa esto proféticamente, ya que nos aprontamos a un éxodo. Entonces este éxodo que viene no va a ser de 40 años. ¿Y dónde están los 42 campamentos? Si vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11, desde el versículo 1. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Fíjense la similitud con la cantidad de campamentos. 42 campamentos, 42 meses. Los dos testigos profetizan por 1260 días. 1260 dividido por 30, 42 están bien. Se recuerdan que la profecía de los dos testigos se cumple en muchos niveles y que tenemos dos testigos que son las dos tablas de la ley. Tenemos dos testigos que son Yehudá e Israel, las dos casas de Israel. Y tenemos dos testigos también que han estado con Yeshua, que son Matatiao y Yohanan, Mateo y Juan. Ellos son testigos. Pero hablamos de tiempos de éxodo. Del éxodo que viene de las naciones, que ya nadie va a recordarse del primer éxodo porque el segundo éxodo será tan grande a ojos de todas las naciones. Y en un tiempo en que el mundo tiene tanta incredulidad que dejará lejos en nuestra memoria el primer éxodo. Existe tanta incredulidad en el mundo hoy en día acerca de las cosas de Elohim. Y sabe una cosa, hermano? Ha sido revelado que el Señor se mostrará con columna de fuego y con nube. Como lo hizo en los tiempos antiguos para que la gente sepa de que es el mismo Elohim y que él no cambia. Es el poderoso Elohim Israel, Dios de Israel, el que hace esta obra. Ahora en estos 42 campamentos, el significado de cada uno de ellos puede entregarnos revelación. Por ejemplo, vemos que los hijos de Israel salieron de Ramasés y acamparon en Sukkot. Sukkot era el segundo campamento. Sukkot significa tabernáculos. Entonces esto nos puede apuntar hacia los tiempos, hacia que los hijos de Israel van a comenzar en estos tiempos posteros a avanzar hacia Israel antes del tiempo de Sukkot. Que Sukkot será uno de los primeros meses en que pueden estar los hijos de Israel caminando. Que esto quede guardado en nuestros corazones, hermano. No estamos proclamando nada acá, sino simplemente estamos viendo que los nombres apuntan hacia algo. La revelación viene del maestro de Yeshua. Si algo recibimos por revelación, entonces yo lo comparto como revelación. Ahora estamos deleitándonos en las Escrituras. Y no es lo mismo, hermano. Yo no puedo concluir por lo que leo de que va a ser realmente el segundo mes o el primer mes. El mes en el cual los hijos de Israel van a comenzar a volver a casa. Pero sí, mi corazón va a estar atento. Porque yo sé que el Señor respeta sus tiempos y sus fiestas y hace cosas en los tiempos de sus fiestas. Entonces, de acuerdo a la lista esta, después de salir de Ramasés, acampan en Sukkot. Y que Yeshua revele más acerca de esto. Quiero hablar también del monte Sinaí. Típicamente el monte Sinaí se ha pensado que queda en el desierto de Sinaí. Y siempre se han hecho las rutas que se han trazado de los hijos de Israel en el desierto. Siempre se han hecho calzar con esto de que pasan por esta montaña, el monte Sinaí. ¿De dónde nace esto de que el monte ese que está en el desierto de Sinaí es el monte Sinaí? Eso nace de un supuesto sueño que tuvo la esposa de Constantino. Donde según ella se le reveló que esa era la montaña. Y de ahí en adelante, por allá por el año 380 hablamos. Se comenzó en todos los mapas y en todos los libros de historia de que el monte Sinaí estaba en el Sinaí. Pero sabemos el fruto de todos los trabajos y las reglas de Constantino que crearon una religión, que crearon un grupo de libros para esta religión. Recuerden que Constantino es el que agrupó los libros que entran en lo que hoy se llama la Biblia. Bajo la decisión democrática que se hizo en esos tiempos de cuáles libros pertenecerían a la Biblia y cuáles libros no pertenecerían. Y se creó el asunto ese del canon. Entonces yo le digo hermano, nosotros somos discípulos de Yeshua, volvamos a las sendas antiguas, hacia atrás. No podemos confiar en una decisión democrática en lo que se trata de los libros en los cuales nos habla el Señor. O en los libros en los cuales encontramos palabras del Señor. Entonces busquemos las palabras de Yeshua, las palabras de nuestro Elohim en las escrituras. Y en todos los libros en los cuales Él mismo habla en primera persona. Entonces sepamos que son palabras del Señor. Cuando Él habla en primera persona, discernámonos con nuestro corazón. Después de haber proclamado a Yeshua como nuestro Elohim, como nuestro maestro, como nuestro pastor, como nuestro profeta, como nuestro todo. Entonces podemos discernir su voz y su voz y sus palabras están en muchos libros antiguos. Y consideremos aquellos libros como libros donde el Señor nos habla. No estamos creando ningún nuevo canon, sino simplemente mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor, y me siguen. Entonces discernamos la voz del Señor de esa forma. Si hay un libro donde no discernimos la voz del Señor, entonces descartémoslo. Y en un mismo libro donde podemos discernir la voz del Señor, pueden haber palabras de hombre. Esto ya lo hemos aprendido en algún mensaje. No tenemos que descartar completamente un libro porque existe una palabra del enemigo en el medio. Pero yo no le estoy tratando de establecerle reglas para poder discernir la voz del Señor. O discernir qué libro, sí, qué libro, no. Su maestro es Yeshúa. Usted ha considerado, ha proclamado a Yeshúa como su maestro. Y si no es así, hágalo ahora mismo. Y siga al maestro donde quiera que él va. Donde él lo lleva, usted lo siga. Si el Señor lo lleva a leer cierto libro, vaya y léalo. Si el Señor lo detiene de leer cierto libro, entonces no lo lea. Somos discípulos de Yeshúa. Yeshúa no vino a crear una religión. Él jamás perteneció a ninguna religión. Yeshúa no fue cristiano. Yeshúa es la manifestación del Dios Altísimo. Y nos mandó a hacerle discípulos a él. Y nosotros nos hemos vuelto sus discípulos porque hemos ido al agua en el nombre de él. Y lo hemos proclamado a él además como nuestro pastor, como nuestro maestro y profesor. Y así nos hemos vuelto sus discípulos. Entonces, querido discípulo de Yeshúa, querido hermano, el monte Sinaí no está en el Sinaí. El monte Sinaí. Hay suficiente evidencia arqueológica que demuestra que este monte está en Arabia Saudita. No solo evidencia arqueológica, además existen escritos, incluidos escritos en el Nuevo Testamento, que dicen que el monte Sinaí está en Arabia. El monte Sinaí se llama hoy en día Jebel el-Laz, el monte de la ley. Y el gobierno de Arabia Saudita no está muy entusiasmado en que esto se publique. Y ha tratado de poner obstáculos en las últimas décadas para que se investigue lo que hay en el monte Sinaí. Y la razón de esto es porque ellos no quieren que los judíos, que Israel sepa de que el monte Sinaí está en su tierra. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo de que Israel desee atacar y tomarse Arabia Saudita, después de conocer de que el monte Sinaí y el monte donde Moisés recibió las tablas está en Arabia Saudita. Entonces evidencia arqueológica de esto la hay, material existe de esto, usted puede buscarlo en la internet. Hay evidencia de los carros de faraón, de ruedas de carros de faraón en el Mar Rojo, en el lugar de una ciudad que se llama Nueva, en la península del Sinaí. También en el mismo monte Sinaí existen estas escrituras de la roca donde aparecen escenas de los hijos de Israel. También existe una roca que está erosionada por el agua en ese lugar y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Queridos hermanos, lo que nos han contado hasta ahora, lo que hemos recibido como herencia cultural, tradicional, religiosa, está lleno de mentira, es lamentable decirlo. Es tiempo de volver hacia la verdad, de abrir nuestros corazones hacia la verdad y acercarnos hacia la fuente de verdad, hacia la verdad misma que ese es Yeshua, nuestro amado Maestro. Entonces sigo leyendo, versículo 15 del capítulo 33, Y habló Yeshua a Moshe en las llanuras de Moab junto al jardín de Yerijó, diciendo, Habla a hijos de Israel y di a ellos, cuando vosotros paséis en el jardín, a tierra de Canaán, entonces expulsaréis a todo morador de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis a todas las esculturas, y a todos ídolos de sus fundiciones destruiréis, destruiréis, y a todos sus lugares altos destruiréis, y poseeréis a la tierra, y moraréis en ella, pues para vosotros di a la tierra para poseer a ella. Fíjense la instrucción esta que está en la Torah, dice que al entrar a poseer la tierra, hay que destruir todos los ídolos y todas las esculturas. Ahora los hijos de Israel están por regresar a la tierra, todo el remanente de Israel, de todas las naciones. Entonces este mandamiento, de acuerdo a lo que dice aquí, debe de ser cumplido. Cuando entren deben de destruir todas las estatuas, todos los ídolos. Ahora esto puede parecer a los ojos humanistas algo terrible, pero basta de mentalidad del mundo, estamos cerca de la venida del Señor, es tiempo de que salgamos completamente de toda mentalidad humanista, y entendamos de que si los hijos de Israel al entrar en la tierra, si el remanente de Israel al entrar en la tierra, se pone a destruir las estatuas que están acá en Israel, entonces están obedeciendo simplemente al Señor. Sigo leyendo versículo 53, Y poseeréis la tierra, y moraréis en ella, pues para vosotros di la tierra para poseer a ella. Y distribuiréis la tierra por suerte, por vuestras familias. A el grande haréis grande, et su herencia, y al pequeño haréis pequeña, et su herencia. A quien caiga para él, allí la suerte para él será. Por tribus de vuestros padres distribuiréis. Fíjense que la tierra prometida, santa, se distribuye por suertes. No así, por ejemplo, Gad y la mitad de Menashe y Rubén. ¿Se recuerdan que ellos pidieron la tierra que está al otro lado del Yardén, al lado oeste, y el Señor se las dio? O sea, eso correspondería hoy día a la nación de Israel. La tierra que está al este del Jordán. O sea, lo que es Jordania hoy en día corresponde en parte a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, incluso a las alturas del Golán, a Menashe, a la mitad de Menashe. Entonces ellos tomaron la tierra, Rubén y Gad, y la mitad de Menashe, sin decidir por suertes. Pero cuando se trata de la tierra santa, se decide por suertes. Y así fue como los hijos de Israel a través de todo el mundo han tomado tierras sin decidir por suertes. Y el Señor ha dado la tierra buena, conforme a cómo le ha complacido y se la han tomado sus hijos. Sin siquiera saber los hijos que, al recibir bendiciones tan grandes, se estaba cumpliendo la palabra del Señor que decía que donde pusieran su pie será de ellos. Haya sido esto acá, cerca de Israel, de Jerusalén o en las naciones también. El Señor es fiel. Versículo 55. Entonces acá hay otra instrucción que los hijos de Israel cuando entran deben de expulsar a los moradores de la tierra en esos tiempos, porque el juicio, el Señor lo hacía sobre los que habitaban en esta tierra. De todos modos, la instrucción está viva y presente de que si alguien quiere morar en la tierra de Israel, debe de mantener las instrucciones de la Torah, porque deben de tener una sola Torah para el extranjero y para el israelita. Eso lo dice el Señor y ese mandamiento no se ha anulado. Capítulo 34. Y habló Yehúa Moshe diciendo, Manda a hijos de Israel y di a ellos, Cuando vosotros entréis a la tierra de Canaán, esta la tierra que caerá por vosotros en herencia, tierra de Canaán por sus límites. Y ahora comienza con los límites de la tierra de Canaán, y será para vosotros lado de sur, de desierto de Tzin, por frontera Edom, y será para vosotros límite sur extremo, mar el salado al este, y bordeará para vosotros el límite del sur, acollado de Acravín, y continuará a Tzin, y serán sus extremos del sur de Cades Barnea, y saldrá Hazar Adar, y pasará a Asmón, y rodeará el límite de Asmón y torrentes de Egipto, y serán sus extremos en el mar, y el límite de oeste será para vosotros el mar el grande, y costa este será para vosotros límite de oeste, y este será para vosotros límite norte, desde el mar el grande alinearéis por vosotros Or el monte, y desde Or el monte alinearéis Lebo Hamad, y será extremos del límite hasta Zedadá, y saldrá el límite a Cifrona, y serán sus extremos Hazar e Inán, este será para vosotros límite norte, y alinearéis para vosotros por límite al este de Hazar e Inán a Shefamá, y descenderá el límite al este de Hazar e Inán a Shefam, y descenderá el límite de Shefam el Rivlá, al este de El Ain, y descenderá el límite y llegará por Costa Mar Kineret al este, y descenderá el límite por el Yardén, y serán sus extremos mar el Salado, esta será para vosotros la tierra con sus límites alrededor. Entonces aquí se establecieron cuáles el Señor mismo pone como límites para la tierra santa, aquella tierra que se decide por suertes, es claro que el Señor nos dice que no pueden establecerse fuera de la tierra santa, pero aquí define cuál es la tierra donde están sus ojos siempre atentos a ella. Ahora todos los lugares que leí, que aparecen mencionados aquí como límites, los nombres de los puntos desde donde se traza un límite hasta el otro, no todos estos lugares son localizados hoy en día, y se sabe dónde están, y algunos que se piensa o tienen el mismo nombre hasta el día de hoy, durante los años pueden haber cambiado realmente el lugar, pero a grandes rasgos, el Israel santo, la tierra de Israel, la tierra prometida que es santa, es muy similar a los límites de Israel del día de hoy, incluye por supuesto Jerusalén y todo lo que se llama la Cisjordania, hasta el río Jordán, y incluye también la franja de Gaza, y también incluye el Líbano, la mayor parte del Líbano está en la tierra prometida, esa es la tierra prometida santa, ahora la tierra que otorgó el Señor a Rubén y a Menaché, eso estaría fuera de la tierra santa, y ha sido otorgado por el Señor, porque el Señor le complace entregar, y así lo hizo, entregó a estas tribus el otro lado del Jordán, que correspondería a Jordania, como les dije yo, a Siria, la altura del Golán, y mucho más grande que aquello, estamos hablando de miles de años de historia, y de la promesa que hizo el Señor, de darle a Abraham, a la descendencia de Abraham, esta tierra, y así lo va a hacer, y nadie puede impedirlo, porque él es el creador del cielo y la tierra, y nosotros somos extranjeros solamente en esta tierra, y él le da la tierra que él le complace, porque suya es la tierra y su plenitud, alabao sea su nombre, y leo versículos 13, 14 y 15, y mandó Moshe a hijos de Israel diciendo, esta la tierra que repartiréis a ella por suerte, que ordenó Yehú para dar a nueve de las tribus y media de la tribu, pues recibieron tribu de hijos de Rubenita, por casa de sus padres, y tribu de hijos de Gadita, por casa de sus padres, y mitad de tribu de Menashe recibieron su herencia, dos las tribus, y mitad de la tribu recibieron herencia de ellos, del lado de Jordán, del lado de Yardén de Yerijó, al este hacia Levante, del versículo 16 en adelante, el Señor instruye quienes van a estar a cargo de repartir la tierra, leemos ahora del capítulo 35, versículo 1, y habló Yehú a Moshe en llanuras de Moab junto a Yardén de Yerijó diciendo, manda a hijos de Israel, y den a los levitas de herencia, de posesión de ellos ciudades para morar, y pasto por las ciudades sus alrededores den a los levitas, y serán las ciudades para ellos para morar, y pastos de ellos serán para animal de ellos, y para rebaño de ellos, y para todo ganado de ellos, y pastos de las ciudades que deis a los levitas, desde el muro de la ciudad afuera, y afuera mil codos alrededor, y mediréis afuera de la ciudad, el lado de él, al este dos mil por el codo, y el lado de sur dos mil por el codo, y el lado de oeste dos mil por el codo, y el lado del norte dos mil por el codo, y la ciudad en el centro, esto será para pastos de las ciudades, y las ciudades que daréis a los levitas, y seis ciudades de refugio que daréis para oír allí el homicida, y a ellos daréis cuarenta y dos ciudades, todas las ciudades que daréis a los levitas, cuarenta y ocho ciudad, con ellas también sus pastos, y las ciudades que daréis de posesión de hijos de Israel, que el mucho daréis mucho, y del poco daréis poco, cada uno conforme su herencia, que heredaron dará de ciudades de él para los levitas, entonces los levitas están al cuidado del señor, ellos no tienen herencia, pero si tienen ciudades, y el pasto que está alrededor, según el señor lo confirmó, y lo estableció, será para los animales de los levitas, y dentro de aquellas ciudades de los levitas, habrá algunas ciudades para el homicida, dice, se trata del homicida no intencionado, como está descrito más adelante, seguimos versículo 9, y habló, llegó a Moshe diciendo, habla hijos de Israel, y di a ellos, cuando vosotros paséis, et el jardín, a tierra de Canaan, entonces señalaréis para vosotros ciudades, ciudades de refugio, serán para vosotros, y hubiera allí, homicida heridor de persona, por accidente, y serán para vosotros ciudades, para refugio del vengador, y no morirá el homicida, hasta su presentar, ante la comunidad, para el juicio, y las ciudades que daréis, seis ciudades de refugio, serán para vosotros, et tres de las ciudades, daréis del lado de el jardín, y et tres de las ciudades, daréis en tierra de Canaan, ciudades de refugio, serán, está estableciendo Elohim, ciudades de refugio, también al otro lado del jardín, versículo 15, para hijos de Israel, y para el extranjero, y para el morador, entre vosotros, serán seis las ciudades, las estas, para refugio, para huir allí, todo homicida de persona, por accidente, y si con utensilio de hierro, hiere a él, y muere, homicida a él, morir morirá, el homicida, y si con piedra de mano, que puede matar con ella, le hiere y muere, homicida a él, morir morirá, el homicida, o con utensilios de madera, de mano, que pueden matar con él, le hiere y muere, homicida a él, morir morirá, el homicida, vengador de la sangre, él matará, et el homicida, en su encontrar con él, él le matará, y si con malicia, le empuja, o arroja, contra él, con intención, y muere, o por odio, le hiere, con su puño, y muere, morir morirá, el que hiere, homicida, él, vengador de la sangre, matará a él, homicida, en su encontrar con él, y si con accidente, sin hostilidad, le empuja, o arroja, contra él, cualquier objeto, sin intención, o con cualquier piedra, que podría matar con ella, por no ver, y deja caer, sobre él, y muere, y él no enemigo para él, y no buscando su mal, y juzgarán la asamblea, entre el que mata, y entre vengador de la sangre, por mandamientos, los estos, y protegerá la comunidad, a el homicida, de mano de vengador, de la sangre, y harán ir a él, la comunidad, a ciudad, de su refugio, que huyó allí, y morará en ella, hasta muerte, de sacerdote, el sumo, que ungió a él, con aceite, del santo, y si salir, sale el homicida, al límite, ciudad, de su refugio, que huyó allí, y hallare a él, vengador de la sangre, fuera del límite, ciudad, de su refugio, entonces matará, vengador de la sangre, el homicida, y no hay para él, sangre, pues en su ciudad, de su refugio, morará, hasta muerte, del sacerdote, el sumo, y después de muerte, del sacerdote, el sumo, volverá el homicida, a tierra, de su posición, y serán estos, para vosotros, por ordenanza de derecho, por vuestras generaciones, en todas, vuestras moradas, todo matador de persona, por boca de testigos, matará, a el homicida, pero testigo, uno, no testificará, contra persona, para morir, entonces lo que está dando, el señor, lo que está entregando, el señor, en estas instrucciones, acerca del homicida, sin intención, y también, describen algunas partes, con intención, cómo se puede decir, discernir, dice, discernir y juzgar, conforme a los mandamientos estos, pero es necesario, que exista, dos testigos, por lo menos, y el señor, nos enseña, acerca del valor, de la vida, aquí está enseñando, que matar a alguien, por casualidad, sin intención, va a requerir, de un juicio, y si así es demostrado, que fue sin intención, la persona, va a requerir, irse a una de estas ciudades, de refugio, y no salir de ella, y si sale de ella, y se encuentra, con el pariente, el pariente, está obligado, a matarlo, de nuevo, yo le digo, nosotros estamos, en un nuevo pacto, somos siervos de Yeshua, y no podemos vengarnos, la venganza, pertenece, a nuestro Elohim, pero lo que estamos, tratando de entender, es el valor, de la vida, la Torah, está estableciendo, un juicio, y una sentencia, sobre aquellos, que maten a alguien, sin intención, y de esta forma, nos entrega valor, a la vida, y respeto, a la vida, de las otras personas, se ha fijado, que hoy en día, tendemos a darle, poca importancia, a veces, a la vida, de otras personas, sobre todo, lamentablemente, entre la juventud, que está bajo, la influencia, de ciertos principados, entonces, es común, que se hagan cosas, que pueden causar la muerte, sin intención, y lo que está enseñando, la Torah, es lo que todos, debemos de saber, que en caso, de una persona, matar sin intención, entonces, debe de ser demostrado, y la persona, debe someterse, a la sentencia, de irse a una ciudad, de refugio, queridos hermanos, esto no es algo, que no pasa nunca, yo hace menos de un año, estuve en una situación, en la que, un joven, tiró una piedra, suficientemente grande, como para matar, quizás, a alguien, y cayó muy cerca, de donde estábamos, un grupo de hermanos, esta persona tiró la piedra, sin ver, si había alguna persona, en ese lugar, o no, entonces, Yeshua nos protegió, la piedra cayó, en otro lugar, no le pegó, a ninguna de los hermanos, que estaba a mi lado, estábamos haciendo inmersiones, en ese momento, al lado de un río, y después, esta persona, que tiró la piedra, de pronto, pudo ver, de que habían personas allá, si supiéramos, los mandamientos de la Torah, si esto se aplicara, hoy en día, la gente pensaría más, antes de tirar una piedra, sabiendo que incluso, si sin intención, logró herir, o matar a una persona, un juicio, debe de ser cumplido, y eso significa, para la persona, vivir en una ciudad de refugio, hasta que muera, el sumo sacerdote, que incluso podría ser, por el resto de sus vidas, el sumo sacerdote, podía vivir largos años, y también esto le dice, a la persona, que tenga temor, que la persona, el familiar, puede llegar, a vengarse, de la muerte, que causó, alguien, sin intención, siquiera, pensemos, en los accidentes, de tránsito, meditemos, acerca del valor, que la Torah, le da a la vida, y de la importancia, de la vida, para la Torah, siempre se ha mirado, la Torah, como que es algo, que no le da importancia, a la vida, que había muchos juicios, de muerte, pero fíjense, la Torah, es misericordiosa, y no pueden ser establecidos, juicios rápidamente, sin testigos, y hay una diferencia, grande, entre la persona, que hace algo, intencionalmente, y la persona, que no la hace, esa es la ley, de nuestro Elohim, del Elohim de Israel, una buena ley, una ley justa, con la cual, nos ha bendecido, a nosotros, y quiero leer, el versículo 33, ahora, y no contaminaréis, et la tierra, que vosotros en ella, pues la sangre, él, contamina, et la tierra, y a la tierra, no será expiada, por la sangre, que fue derramada, en ella, excepto, solo por la sangre, de su derramador, y no contaminéis, et la tierra, que vosotros moráis, en ella, que yo habitando, en ella, pues yo, Yehú, que habito, entre hijos de Israel, fíjense, que el Señor dice, que él habita, en esta tierra, esta no es cualquier tierra, la tierra de Israel, y él no quiere, que sea contaminada, esta tierra, con sangre, en una visión, que pudo ser vista, en la esfera celestial, por un hermano, quiero decir, una visión, que el hermano tuvo, entregada por Yeshua, le fue mostrado, que la sangre, que ha sido derramada, en la tierra, que es derramada, por guerras, o por cualquier razón, está solamente, dándole alimento, al enemigo, y hace más fuerte, toda doctrina de demonios, y toda enseñanza del enemigo, este hermano, pudo ver, que el trabajador, por la paz, y tratar de evitar, que haya derramamiento, de sangre, es realmente, hacer el trabajo, del Señor, esto no es una enseñanza, hippie, de paz y amor, sino, del verdadero valor, de la vida, que Yeshua, nos está mostrando ahora, nuestro leím, es misericordioso, y ahora leemos, del capítulo 36, y se llegaron, cabezas de los padres, de familia, de hijos de Galad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de familias, de hijos, de Yosef, y dijeron, ante Moshe, y ante los jefes, cabezas de padres, de hijos de Israel, y dijeron, el Señor mío, mandó Yehú, a dar la tierra por herencia, por suerte, a hijos de Israel, y mi Señor, fue mandado por Yehú, para dar herencia, de Zelafejad, nuestro hermano, a sus hijas, si son para uno, de hijos de tribus, de hijos de Israel, por mujeres, entonces será quitada, su herencia, de herencia de nuestros padres, y será añadida, a herencia de tribu, que serán para ellos, y de porción, de nuestra herencia, será quitado, y si es, el jubileo, para hijos de Israel, entonces será añadida, su herencia, a herencia de tribu, que serán para ellos, y la herencia, de tribu, de nuestros padres, será quitado, su herencia, Esto viene del capítulo 27 de Números, no sé si se recuerdan. Las hijas de Zelafejad vinieron a Moshe porque su padre había muerto pidiéndoles la heredad que correspondía a su padre y el Señor sí les otorgó esto. Moshe le consultó al Señor y el Señor sí les otorgó esta tierra. Pero ahora la preocupación de la tribu de Menaché, que sería la otra mitad de la tribu de Menaché, la que va a recibir tierra santa, entonces es que si las hijas de Zelafejad se casan con varones de otras tribus, entonces la herencia se va a traspasar a otros. Entonces vienen con esta consulta a Moshe y lo que dice el Señor, Moshe lo revela en el versículo 5. Hablando, recuerden Menaché es el hijo de Yosef, esto la cosa que mandó Yehú a las hijas de Zelafejad diciendo, según lo bueno, en ojos de ellos serán por mujeres siempre que en familia de tribu de sus padres sean por mujeres. Y no pasará herencia de hijos de Israel de tribu a tribu, pues cada uno a herencia de tribu de sus padres conservarán hijos de Israel. Y toda hija adquiriendo herencia en tribu de hijos de Israel para uno de familia de tribu de su padre será por mujer para que posean hijos de Israel. Cada uno herencia de su padre y no pasará herencia de tribu a tribu otra, pues cada uno a su herencia conservarán tribus de hijos de Israel. Como mandó Yehú a Moshe, así hicieron hijas de Zelafejad. Y fueron Majalá, Tirzá, y Haglá, y Milja, y Noa, hijas de Zelafejad, para hijos de sus tíos por mujeres. En familias de hijos de Menaché, hijos de Yosef, fueron por mujeres. Y fue herencia de ellas en tribu de familias de sus padres. Estos los mandamientos y los estatutos que mandó Yehú por mano de Moshe a hijos de Israel en llanuras de Moab, junto a Liardén de Yerijó. ¡Haleluya! Hemos llegado al final del Libro de Números. Con nuestro corazón abierto, semana tras semana, día tras día, el Señor ha escrito su precioso Libro de Números en nuestro corazón y en nuestras mentes. Lo ha entregado a nosotros. Y le agradecemos por esto, que Yehú a cada día le entregue más revelación acerca del Libro de Números y de todo lo que hemos leído ahora de la preciosa Torá. A ustedes, hermanos, porque lo hemos establecido como nuestro maestro y Él tiene buenos regalos para nosotros. Preciosos regalos de revelación y de verdad que nos liberan. Y le agradecemos al Señor por bendecirnos con tan maravilloso presente, con tan maravilloso libro de las Escrituras como es el Libro de Números. En el nombre de Yehú a te agradecemos, precioso maestro, por bendecirnos hasta el día de hoy y conservar el Libro de Números, Señor. Por darnos instrucciones, por enseñarnos proféticamente, Señor, acerca de lo que viene y se avecina. Te damos gracias, Yehú a por todo aquello, Yehú a gracias por cumplir la Torá, por tú cumplir los maravillosos mandamientos de la Torá y también los sacrificios de la Torá, Yehú a para que seamos bendecidos en todos en este nuevo pacto. Te damos la gloria y la honra, cantamos alabanzas a tu nombre, te agradecemos de todo corazón por enseñarnos acerca de tus verdades, Yeshua, por enseñarnos acerca de tus mandamientos para que podamos ir con la preciosa sangre tuya, con el testimonio de Yeshua el Mesías, con la fe en Yeshua el Mesías. Y manteniendo los mandamientos del Señor hacia adelante, Señor, con la protección que promete tu Torá, con la protección que traen tus mandamientos y tu precioso pacto y tu Torá, Señor, un remanente de Israel avanza hacia ti, Señor, alabando y exaltando el nombre del Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros, Yeshua. Prepáranos, Señor, como un gran ejército. Estamos esparcidos por todo el mundo, pero sabemos que somos uno en tu Espíritu y en tu verdad, Yeshua. Escribe día a día, Señor, en nuestro corazón, tu preciosa Torá. Nosotros somos tus ovejas. Tú eres nuestro pastor. Dirígenos, buen pastor. Hacer luz para las naciones. Hacer luz para otros. Y trae, Señor, tu reino. Venga tu reino sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros barrios, sobre nuestras naciones, donde tú nos has puesto en este momento. Que nos preparemos, que cada uno de nosotros, Señor, comience ya a prepararse, Señor, a pensar, a sentir, Señor, a hacer un plan de salida de emergencia hacia la tierra prometida, con visión tuya, Yeshua, con visión profética, con sabiduría, con humildad, y en el poder que nos da tu precioso Ruah Hakodesh. Como tú dijiste, recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Gracias por darnos de tu Ruah Hakodesh, Señor. Gracias por hacer tan grandes obras a los ojos de todas las naciones, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Cuando Yeshua regrese la cautividad de Sion, fuimos como soñadores. Entonces se llenará de risa nuestra boca y nuestra lengua se regocijará. Entonces dirán, en las naciones grandes hizo Yeshua con estos. Entonces dirán, en las naciones grandes hizo Yeshua con nosotros. Estaremos alegres. Regresa Yeshua a nuestra cautividad. Como los esteros del Negev, los que sembraron con lágrimas, con gozo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la semilla preciosa. Vendrá volviendo con gozo el que lleva sus gavillas. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén. 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 Amén.